1 de enero Bienvenidos al 2022 Pika desde temprano se despierta para acompañarte este inicio del 2022 Porque tenemos programación, aún tenemos mucho que mostrar, mucho de qué hablar y mucho por informar Es por eso que temprano a las 9 de la mañana seguimos nosotros Otros están bailando, nosotros estamos informando Vámonos con la primera nota La crisis nos ha alcanzado a todos y nos ha perjudicado de muchas formas Pero la gran mayoría todavía sabemos que mañana vamos a poder comer Pero cada vez hay más gente que no puede decir lo mismo Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas El número de personas al borde de la hambruna sigue creciendo Pero el número de personas que ya sufren un problema de hambre aguda Se ha disparado de forma alarmante El 2019 había 27 millones de personas en esa situación Hoy en día hay 45 millones La pandemia no es la única causa Subió el precio del combustible Lo que disparó los precios de los alimentos Además, los fertilizantes son más caros Y todo esto alimenta a nuevas crisis Sobre todo en lugares como Afganistán, Etiopía, Yemen o Siria Incluso tratar de arreglar esta situación ahora sale más caro El coste de luchar contra la hambruna en el mundo Llega ahora a los 7 mil millones de dólares Frente a los 6 mil 600 millones que se calculaba a principios de año En una respuesta a un tuit, Elon Musk ofreció esa cantidad de dinero Con la condición de que expliquen cómo ayudaría a solucionar el problema Pero la verdad es que con ese dinero el PMA solo podría ayudar a 42 millones de personas A punto de morir de hambre Dándoles una comida al día durante 12 meses Así que el problema va mucho más allá de la falta de dinero Tampoco falta de hambre Porque el 2019 se desperdiciaron 931 millones de toneladas de alimentos Eso significa el 17% de la producción total El problema está en la repartición de la comida O sea, en el mismo sistema alimentario global Y esto porque la producción de comida se industrializó Y se aceleró en ciertas zonas y en otras no Solo eso ya desencadenó un montón de crisis Como competencias injustas, migraciones y abandono de producción Que mezcladas con otras crisis Como los conflictos armados La corrupción, etc. Al final impidieron que la comida llegue a mucha gente Lo grave de todo esto es que las crisis van enredándose Y creciendo como una bola de nieve Y si no empezamos a tomarlas en serio En cualquier momento Podrían alcanzarnos a nosotros también Hay cosas que necesitamos como fuerza y energía Y hay otras cosas que no necesitamos como la basura Es por eso que Tónico Inti ahora viene sin empaque Ni caja ni vasito Así que tu compromiso y tu cuchara Pueden ayudar a darle fuerza al planeta Esto es Droguería Inti Con salud todo es posible Ubicas la leyenda de la papaya Salvietti Dicen que el creador de la gaseosa Dante Salvietti Se puso a explorar el bosquecillo de Pura Pura en La Paz Y se encontró con un duende Que estaba en problemas Después de ayudarlo El duende le dijo que tendría éxito en cualquier negocio que emprendiese Y cuando comenzaron a venderse Las primeras Salviettis tenían la imagen de un duende en sus etiquetas Sí, algunos dicen que era por agradecimiento Y otros que era la condición que el duende le puso para que le fuera bien En cualquier caso La papaya sigue siendo un hit ¡Pica te ubica! Hay cosas que siempre necesitamos Como fuerza o energía Necesitamos salud Pero también hay cosas que no necesitamos Pensando en el medio ambiente Tónico Inti reduce los residuos de su empaque Ni cajas, ni vasitos Con nuestro compromiso y tu cuchara Démosle más fuerza al planeta Y es de Droguería Inti Con salud todo es posible Hola Pica Soy Abril Rivero Y estamos en el taller de escultura de la Academia de Lamba Y hoy les voy a enseñar Cómo se hace un modelado de una escultura Y se los pico en cinco pasos Te lo pico en cinco minutos Entonces, como primer paso Antes de iniciar una escultura Viene el boceto El boceto es importante realizarlo a una escala real De cómo realmente quieren que sea el tamaño Para llegar a hacer una desfiguración así de la figura humana Primero se debe conocer bien cómo es la figura humana O sea, saber las proporciones Una vez que se domina bien eso Recién se puede pasar a este paso En el que ya se realiza un trabajo más surrealista Más expresivo En el que se puede deformar la figura Aquí tenemos la estructura Que la elaboramos con fierros Encima de esta estructura viene el tercer paso Que es el colocado de la arcilla La arcilla la podemos encontrar en varios lugares de nuestra ciudad Viene en este estado La cuestión es moler Ponerle agua Amasar Y vamos a tener un estado así natural Tenemos un estado así plástico Que ya nos permite modelar Una vez que tenemos lista nuestra arcilla Y ya tiene esta plasticidad Pasamos a ponerlo sobre nuestra estructura Que está acá Y empezamos a modelar La estructura nos sirve para que podamos manejar la arcilla así Teniendo estos espacios vacíos Y que no se deforme y no se aguante El siguiente paso Una vez que se termina el modelado Es sacar los moldes negativos Para los moldes negativos Agarramos la escultura Y la dividimos en distintas partes que se necesiten Y luego lo envolvemos en una capa de estuco Como en este caso Aquí adentro está el modelado Y ya está envuelto en dos partes de estuco Se espera entonces un día A que termine de secar nuestro estuco Y al día siguiente Tenemos este resultado Abrimos nuestro molde Y tenemos las piezas listas para sacar el molde positivo Bien, ahora estamos listos para el siguiente paso Que es poner la resina Y preparar los moldes para sacar la parte positiva Pero para eso se manejan unos químicos Y yo necesito ayuda de mi profe Si se necesitan dos componentes básicos Para la resina Para el endurecimiento Y su gelificación Que es el término real Uno que es el cobalto Que es el acelerador de fraguado Y otro es el catalizador O endurecedor de fraguado Juntos estos dos Más esto Que es la fibra de vidrio Podremos lograr esculturas Muy duras Muy fáciles de hacer Morosas Pero fáciles de hacer Bien, una vez que todos los moldes Ya están con la capa de fibra Y la resina Procedemos a volver a unir Nuestros moldes negativos Como pueden ver acá Y se dejan unas pestañas Para que se puedan unir entre sí Y dejamos que seque por lo menos ¿Cuántas horas, profe? Una hora, por lo menos Una hora para que seque Y ya podemos proceder A destrozar nuestro molde de estuco Ya podemos al fin Destrozar nuestro molde de estuco Lo amontonamos acá Y nace la escultura Cuando nace la escultura Está toda sucia Llena de estuco Entonces procedemos a limpiarlo A lijar A rellenar con masilla plástica Algunas fallas Y por último Viene la pátina Como pueden ver en esta cabeza La pátina es la aplicación de la pintura En la que nosotros le podemos dar Distintas texturas O imitar algún material Aquí es una pátina metálica Bien Y es así como haces una escultura Con la técnica de fibra de vidrio Y resina ¡Chao Pica! Hola Pica Yo soy Michelle Y hoy estamos en un día ciegas Haciendo piñatas mexicanas El día de hoy estamos Haciendo un taller Para niños y jóvenes Con discapacidad visual e intelectual Acompañados de la organización Juventud Obrera Cristiana en Bolivia Un día ciegas Básicamente es Tratar de incluir a todas las personas Tengan o no tengan discapacidad En actividades de recreación Como las de hoy Y el taller pues Se trata de enseñarles a elaborar Nuestras típicas y clásicas Piñatas mexicanas Que en México se disfrutan Sobre todo en épocas Fiestas decembrinas Yo soy una persona Con discapacidad visual total Y ahora nos han dado una lechita Que está en braille Que es el sistema Que las personas inmediatas usamos Para poder leer y escribir Esta hojita dice Un día ciegas Y luego está una lista de materiales Uno Globo Cartulinas Tijeras Periódicos Pegamento blanco O carpicola Palitos de helado Papel, seda Y o crepe De varios colores Y por último Tenemos el hilo El primer paso Que fue Inflar el globo Que nos armamos Un globo muy grande Que va a ser Lo que es El centro De la piñata Ahora lo que estamos haciendo Es cubrirlo Con capas De papel periódico Para que se endurezca Y al reventar el globo No haya ninguna dificultad En que el papel periódico Mantenga su forma Y quede como una clase de envase El papel periódico Se lo pega al globo Con un engrudo Que se hace a base De agua caliente Y harina de trigo Vamos a pasar a colorarlo Supongo Y colocaremos Unos siete conitos De papel Alrededor de La estructura Que hemos conformado Y sería La finalización De la piñata Desde que Iniciamos la actividad Pude notar Que muchos De los participantes Tienen una curiosidad Enorme Porque es algo Nuevo para nosotros No solamente Hay personas Con discapacidad visual También hay personas Con discapacidad intelectual Que están poniéndose En los zapatos De las personas Con discapacidad visual Vendándose los ojos Bueno un poquito Es difícil Si si pero Lo estamos logrando Bueno estar con los ojos Vendados ha sido Una experiencia nueva Primero me pongo Muy nerviosa Porque como ahora Estamos con carpicola Por ejemplo Tengo miedo de manchar A las personas A mi alrededor O sea algo importante Ya que cuando guías Una persona ciega Siempre te tienes que ubicar En las manecillas del reloj Entonces se dice Como que en punto Nuestro jugo frutal Estaría en punto Si por ejemplo Si por ejemplo Vamos a buscar Los vasos de plástico Estaría ni cuarto Y si vamos Donde los ambicios Estaría en menos cuarto Entonces así es como Puede guiar a una persona Sí yo pienso que son Personas muy Muy valientes Y pucha Aprender el braille Por ejemplo Poder manejarse En las calles Moverse Llevar toda una vida Así No viendo Es un reto Bien Muy fuerte Yo siento que son Personas muy Muy capas Ustedes Saben que ellos Si no ven O tienen alguna Discapacidad intelectual Cualquier tipo De Discapacidad Ustedes pueden De cierta manera Solamente busquen Las maneras Como Dice Una frase Muy bien Que he escuchado El que quiere Busca la manera El que no quiere Busca excusas Para no hacerlo ¿Te imaginas Caminar por la vida Utilizando todos tus sentidos Menos el de la vista? Hay cosas que siempre necesitamos Como fuerza o energía Necesitamos salud Pero también hay cosas Que no necesitamos Pensando en el medio ambiente Tónico Inti Reduce los residuos De su empaque Ni cajas Ni vasitos Con nuestro compromiso Y tu cuchara Démosle más fuerza Al planeta Y es de droguería Inti Con salud Todo es posible Ustedes saben Que hay cosas que necesitamos Como fuerza Energía Para seguir Todos los días A todas horas En todos los momentos Y hay cosas Que ya no necesitamos Como plásticos Envolturas Y otras cositas Es por eso Que Tónico Inti Ahora viene Sin cajas Sin cucharillas Sin nada De esas cosas Que contaminan El planeta Es por eso Que sumándole A un tónico Inti Tu cuchara Estás ayudando A darle una fuerza Al planeta Esto es De droguería Inti Porque con salud Todo es posible TikTok Comites en acción ¡Hola Matita! Hola Pica Mi nombre es Juan Diego Flores Díaz Lo que estamos haciendo Aquí el día de hoy Es hacer un comité Que es muy importante Para todos los niños Niños y adolescentes De nuestro país Vengo del departamento De Tarija Y estamos aquí presentes Haciendo una actividad nueva Haciendo ver Cuál sería Si tuviéramos un minuto ¿Qué podrían mensajes Dar a nuestra A nuestra querida Bolivia? Que nuestros talentos Y nuestra voz Sean escuchadas Ante todos Escucha a los niños Jóvenes y adolescentes Sin juzgarlos Cuidemos nuestra niñez Y adolescencia Y garantizaremos Un mundo mejor Piensan que nosotros No somos capaces De opiniones concretas Diversidades Que puedan aportar A nuestra constitución Sin embargo Eso es totalmente Erróneo Ya que nosotros Poseemos criterios Ideas y opiniones Que complementadas Se juntan Y también conforman Es un propósito Que nosotros tenemos Para compartir Con los demás Como en todo problema Hay una solución Este era un rompecabezas Que cada uno Tenía una pieza Y nos representa Que cada uno Tiene un papel Muy importante Dentro de lo que es Construir y resolver problemas Al final Todos hemos tenido Que trabajar en equipo El ponernos de acuerdo Como cada uno De nosotros Estaba agarrando Una pequeña pieza Cada uno tenía Una idea diferente De cómo tenía Que armarse El rompecabezas Estamos aquí Nos haciendo partido Nos agites Para poder realizar Las elecciones De nuestros representantes Del comité plurinacional Bueno yo quisiera Postularme para El comité plurinacional De niñas, niñas y adolescentes Porque he visto Más que todo En el departamento De La Paz Y en el municipio Del Alto Que se están vulnerando Los derechos De niños, niñas y adolescentes Por ejemplo En mi departamento De Santa Cruz La comunidad indígena No tiene niños Agua potable Entonces ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Hoy en día El gobierno garantiza También Y todas las instancias Un medio ambiente Digno de calidad Sano y protegido Yo veo una Bolivia Que tiene un gran futuro Por adelante Y ese futuro Nosotros debemos conseguir Ya que tenemos que tomar en cuenta Que el comité plurinacional Está conformado Por cada uno de nosotros Como líderes De nuestros departamentos Nos tenemos que enfocar No solamente En la presidencia Sino en todo el comité En este momento Estoy escribiendo Por la persona Que voy a votar La que más Ha sobresalido Y aquí están las hojitas Pero no las voy a mostrar En ahora Nosotros creemos mucho En el tema comunitario Porque la comunidad Viene en el común en uno Lo que te afecta a ti Me afecta a mí Esa es la reciprocidad De la vida Es el vivir bien Eso es lo que queremos construir Acabo de ganar La presidencia Del comité plurinacional De la niñez Y la adolescencia Encantada De poder trabajar Con cada uno De mis compañeros De los diferentes departamentos Y estoy segura De que tendremos El apoyo del Estado Y de las organizaciones No gubernamentales Muy feliz y alegre De estar representando A miles de niños Y adolescentes De nuestro departamento Y en esta oportunidad Poder representarlo A nivel plurinacional Porque nosotros Vamos a hacer conocer Que todos tenemos voz Y tenemos leyes Que nos amparan Y nos protegen Quedan posesionados Cada uno de ustedes Como representantes Del comité plurinacional De la niñez Comités en acción Se acabó señores Que tristeza Se acabó el programa Esta semana Mentira Se acaba el programa Del día sábado No se preocupen El lunes Vamos a seguir nosotros Informándoles Pasándoles Todos los tips Ahí por debajo Y por arriba De todo lo que puede ser Y todo lo que es noticia En este mundo Tan diverso Tan transversal Tan Tan diferente Y multiverso Espero que ya Todos estén preparados Para empezar El día lunes Con todas las ganas Y con todas las fuerzas Porque ya se viene El 2022 Arranca con muchas cosas Bienvenidos a este 2022 Bienvenidos a Pika Y nos vemos el lunes Con mucho más Chao Quiereme así como soy Aquí, aquí, aquí estoy Así como soy Aquí, aquí, aquí estoy Largo como la vida Corto como las penas Rizo como la risa Que vive en tu boca